Bueno, este video es un paso a paso del ejercicio que no alcanzamos a hacer en clase. Si lo siguen, van a poder realizar la tarea de forma exitosa. El objetivo de este tutorial o del ejercicio es pedirles que creen un archivo para corte láser que tenga las siguientes características. Primero, que sea un archivo para cortar una caja que ya hicieron ustedes en MakerCase, con ciertas características. Si tienen alguna duda o no han hecho esta caja en MakerCase, por favor vean el video que les indica cómo hacerlo, pero la verdad es que es muy fácil, es muy intuitivo. Después les pide que en una de las caras de la caja pongan unas curvas para grabar el logo del TEC de Monterrey. Esto ya también lo hicimos, vectorizamos el logo en Illustrator. Si no lo han hecho, vayan al video que les indica cómo hacerlo. En otra de las caras les piden colocar un ícono que descargamos de Non-Project. Este ícono va a estar marcado en láser. Igual, esto ya lo hicimos. Si no lo han hecho, vayan al video. Y por último, en otra de las caras, va a haber un texto. Yo usé mi nombre, convertido a curvas en Illustrator, que también ya hicimos. Después, que tienen este archivo preparado, lo van a guardar como DXF y lo van a subir a Blackboard. Si se fijan, aquí les marco en azul que cada curva o cada vector se va a utilizar para una cosa diferente. O sea, una de las acciones en la láser va a ser cortar, otra va a ser grabar y otra va a ser marcar. ¿Cuál es la diferencia entre un corte, un grabado y un marcado? Bueno, aquí están. Un corte es una acción que realiza la láser para separar el material o removerlo siguiendo un trazo. En este caso, las curvas. Un grabado es lo que hace la láser en un grabado es que identifica todos los contornos de un elemento y los rellena, los rellena, como se ve aquí en la imagen. Y un marcado simple y sencillamente sigue los contornos y simplemente dibuja las curvas exteriores del elemento. Creo que esta imagen es muy... Bueno, para hacer la actividad que no pudimos hacer en clase, vamos a ir a archivo nuevo y abrir un nuevo artboard que es de medidas personalizadas que tiene el mismo tamaño que el área de trabajo de la cortadora láser que es 90 por 60 centímetros. Pónganle un nombre a su archivo, cortenla a ser tarea o no sé cómo lo quieran poner y le ponen crear. Lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo que descargamos de MakerCase, que son las curvas para cortar la caja. Nos vamos a archivo, abrir. Yo lo guardé, guardé ese archivo como caja tarea. Si se acuerdan, es un archivo de XF. Y al abrirlo me da un error. Entonces yo estuve investigando qué pasa y aparentemente es un error de compatibilidad o algún bug que tiene MakerCase con específicamente Illustrator porque yo lo pude abrir en otros softwares como por ejemplo este que se llama Rhinoceros. Me lo abre, me lo importa sin ningún problema. Está todo bien. Entonces es un problema ahí de compatibilidad y lo que tenemos que hacer para resolverlo es volvernos a ir a MakerCase y descargarlo. Pero en lugar de descargarlo como un DXF, descargarlo como SVG. En este caso no va a importar porque lo vamos a manipular o editar en Illustrator y después, posterior a eso, ya lo vamos a guardar desde Illustrator como un DXF para corte láser. Entonces ahí está caja, láser. Lo guardo en el escritorio como SVG y ahora sí me voy a archivo, abrir, caja láser. Acuérdense que las características de la caja tienen que ser las de la tarea. Listo. Ya se abrió la caja, el archivo. Aquí están los cuatro lados. Y ahora lo que voy a hacer es que en el documento que abrí previamente, el primero que abrí, voy a empezar a importar o a pegar todo lo que ya generé. Esto quiere decir, voy a traerme el logo del TEC primero. Bueno, vamos a traernos primero los vectores de la caja. Vamos a seleccionarlos todos y simplemente hacer Copy, o sea, Control-C y pegarlo aquí. Sí, luego voy por el documento del logo del TEC de Monterrey. Igual hago Copy y Paste. Ahorita con que los vayan poniendo ahí de forma ordenada. Después el outline del texto que hicimos, Copy. Y aquí está. Y por último, lo único que nos va a faltar abrir es el ícono que bajamos de The Non-Project. Entonces nos vamos a ir a Archivo, Colocar, y yo, si se acuerdan, bajé un Totoro, que lo tengo aquí, le pongo Colocar y aquí está. Este archivo del Totoro todavía me falta pulirlo. ¿Por qué? Pues porque ahorita en realidad solo me interesa ver los contornos y borrar esto de aquí abajo que no necesito. Entonces, si ponen atención, ahorita está agrupado, o sea, al seleccionar uno de los elementos se selecciona todo y doy clic derecho, desagrupar, y ahora sí ya tengo los elementos, este elemento y este separado. Entonces los de abajo, este de abajo lo borro, no lo necesito, ¿sí? Y el iconito en sí, pues lo voy a, lo voy a, voy a visualizar únicamente en los trazos, los voy a poner más delgaditos para que se vea mejor y listo. Este todavía lo veo con muchos detallitos, entonces lo voy a pulir para, para limpiarlo. Voy a, a dar doble clic sobre él para empezar a, ahí. aquí tengo, perdón, tengo que dar clic derecho y ponerle soltar trazado compuesto y ahora sí todos los elementos están independientes y puedo borrar los que no quiero, ¿no? Le voy a borrar la boquita, voy a borrar estos aquí que no los quiero. Ahí para ir puliendo pues nada más van seleccionando y van, seleccionan y dan clic en delete. Y listo, ahí está. Ah, este también se lo voy a quitar porque no me sirve de mucho. Listo. Entonces, para no tener problemas con los diferentes elementos los voy a seleccionar todo y doy clic derecho para agruparlos. Listo, ahora sí ya tengo todos los elementos listos para empezarlos a preparar. Vamos a trabajar en capas para mantener esto muy ordenado y también porque al momento de exportar este archivo al software de código para generación de código de láser es muy buena práctica tenerlos en capas, ¿no? ¿Por qué? Porque como vimos en la tarea unos elementos van a ir cortados, otros van a ir grabados, otros van a ir marcados. Entonces, si los tengo separados en capas, pues es más fácil empezar a hacer esa diferenciación. Entonces, aquí en la ventana de capas de nuestro panel de propiedades voy a crear otras dos capas, ¿sí? Dando clic en crear nueva capa que es este iconito de aquí abajo. Los que tienen Windows les va a aparecer así, los que tienen Mac me parece que es un cuadrito con un signo de más. Entonces, damos clic dos veces para tener tres capas y vamos a cambiarle el nombre. ¿Cómo cambiamos el nombre? Simplemente dando doble clic sobre el texto capa y uno va a ser para grabar, yo le voy a poner como referencia grabar, otro es de marcar y el otro es de cortar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que iba cortado? La caja, ¿no? Entonces, la caja va en esa capa, si se fijan, cuando la selecciono se pone un puntito azul de este lado indicando que esos dibujos se encuentran dentro de esta capa. Ahora, el logo del TEC lo selecciono todo y ahorita, si se fijan, está en la capa de cortar, pero en realidad está pidiendo que esté grabado. Entonces, lo que voy a hacer para cambiarlo de capa es dar clic sobre el cuadrito azul y desplazarlo hacia arriba, simplemente arrastrarlo y soltarlo en la capa en el que lo quiera. ¿Sí? Y el Totoro y las letras las voy a poner en la capa de marcar. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar las dos cosas? Si yo selecciono primero esto y luego me voy y selecciono el de arriba, se deselecciona aquí. Para agregar elementos a una selección, lo que tienen que hacer es seleccionar algo primero y después presionar Shift al momento de hacer la segunda selección para que se agregue. Ahorita tengo tanto el Totoro como los outlines del texto seleccionados y ahora sí arrastro esos elementos aquí en el menú de capas y los suelto en la capa de marcar. Listo, ya tengo ahora unos elementos en grabar, otros en marcar y otros en cortar. ¿Cómo me aseguro que están ahí? Bueno, puedo apagar y prender capas para que vean que hay en cada una. ¿No? ¡Gracias!